Tengo un pequeño portátil con procesador Intel Atom de 32 bits, al que le instalé Linux Debian 10 Buster y un gestor de ventanas ligero como i3. Sin embargo, últimamente los navegadores web son cada vez más pesados. Encontré un navegador web llamado Palemun, que está basado en Firefox y promete ser muy ligero. Para instalarlo, voy a su página web palemun.org y luego voy a los repositorios para Debian y Ubuntu, lo que me lleva a un proyecto de script uso dentro de la página de OpenSUSE. Y aquí selecciono la versión para Linux Debian. Yo tengo Linux Debian 10 Buster. En total son cuatro comandos o instrucciones, así que doy copiar y pegar a cada una de ellas. Para el segundo comando, debo tener instalado CURL para descargar la llave y GPG. CURL para descargar la llave y GPG. CURL para descargar la llave y GPG. Y aquí está el navegador web Palemun. dejo también un vídeo a velocidad normal para que vean el desempeño real de mi poderosísimo portátil y 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